Hola, soy Alejandro Cervantes, gerente de Economía Nacional y hoy vamos a hablar de perspectivas económicas en el primer trimestre del 2012. Recientemente el Inegi publicó su indicador coincidente adelantado correspondiente a los meses de octubre y noviembre. Estos indicadores cobran mucha relevancia porque usualmente adelantan el comportamiento de la actividad económica. Dentro del reporte, el indicador adelantado sumó ocho meses en contracción y se situó por debajo del umbral de optimismo de los 100 puntos. ¿Esto qué implica? Esto implica que el indicador adelantado estaría anunciando el inicio de una recesión. Ahora lo que vamos a explicar ahorita es por qué la economía mexicana no va a entrar en recesión en el primer trimestre del 2012. La primera razón es por el dinamismo que ha observado la demanda externa en los últimos reportes. Analizando los reportes de producción manufacturera en Estados Unidos, se puede apreciar que todas las encuestas regionales manufactureras han mostrado un mayor dinamismo que en los reportes anteriores. ¿Esto qué implica para México? Usualmente esas encuestas suelen adelantar el comportamiento de la industria manufacturera en Estados Unidos. Esta industria guarda una correlación muy fuerte con la industria manufacturera mexicana. Entonces por ese lado vamos a tener un muy buen dinamismo de la industria manufacturera durante el primer trimestre del 2012. Ahora, ¿qué otros factores van a alimentar el desarrollo de la actividad económica en el primer trimestre del 2012? Un factor muy importante es el dinamismo que ha observado el empleo. El último reporte de desempleo en México mostró que la tasa de desempleo continúa cayendo. Aún más importante, la tasa de participación, la cual mide el número de personas que están dispuestas a incorporarse al mercado laboral, ha presentado una fuerte expansión de 2.15 puntos en el último año. Esto implica que un número cercano a 600 mil trabajadores se ha incorporado al mercado laboral y se ha podido posicionar en un empleo. Esto va a tener efectos muy positivos para el consumo durante el primer trimestre del año. Otro factor que podría alimentar el consumo a futuro es el desempeño del crédito. En particular, el crédito al consumo ha mostrado un muy buen dinamismo. Ha presentado variaciones anuales positivas. Si bien no está en niveles precrisis, sí ha presentado una recuperación muy importante en los últimos reportes. Aún más, el crédito otorgado a través de tarjetas ha presentado una fuerte expansión, mientras que el crédito de bienes duraderos ha observado una fuerte expansión en los reportes del cuarto trimestre. ¿Cuál es la relevancia del comportamiento del crédito sobre el desempeño del consumo de los hogares? Es que usualmente las cifras de crédito suelen anticipar un trimestre el comportamiento del consumo de los hogares. Esto implica que el consumo de las familias mexicanas va a presentar una fuerte expansión durante el primer trimestre del año. Finalmente, otro factor que nosotros consideramos podría darle un mayor dinamismo a la actividad económica durante el primer trimestre, el segundo trimestre del 2012, es el gasto de gobierno. Usualmente un periodo electoral va acompañado de un fuerte gasto gubernamental, principalmente de los estados. Esto es muy importante, porque si bien el presupuesto de egresos del gobierno federal no contempla una expansión importante del gasto de gobierno, los estados sí tienden a gastar más en periodos electorales. Esto nosotros consideramos que se podrá trasladar a un punto porcentual del PIB durante el 2012. ¿Qué es un punto porcentual? Si la economía iba a crecer en 3%, el gasto de gobierno haría que la economía crezca en 4%. Entonces es un elemento muy importante que va a afectar de manera positiva el desempeño de la actividad económica durante el primer semestre del año. Bueno, por mi parte es todo. Soy Alejandro Cervantes, gerente de Economía Nacional. Si tienen alguna duda o comentario, estamos a sus órdenes. Hasta luego.